Hola chicos como estan? Yo soy Kona y esto es el inicio del sorteo de los 5k subs Como muchos saben, pues ya habíamos estado sorteando las bendiciones lunares en el pasado Aquí tengo una foto de la evidencia, ya que si se logró este cometido del 4k Aquí esta la persona muy feliz con su bendición lunar Y pues ahora quiero intentar ver si podemos llegar a los 5k de subs para antes del 30 de marzo Si esto se logra, vamos a sortear entre 2 bendiciones lunares hasta que lleguen a ser 3 Lo que si esta confirmado es que van a ser 2, 3 aún no se sabe Pero en caso de, pues ya lo saben, igual manera si llegamos a los 5k subs Siempre va a haber un sorteo de bendición lunar El único caso es que si se llega antes se van a rifar más Así que pónganse pilas Para los que me han estado preguntando si ya comenzó, si ya comenzó en discord Ya esta activado para que puedan hacer sus screenshots El requisito actual es Obviamente Dejar ahí su nombre Como siempre, nomás posteen 4 screenshots Tienen que darle like al canal de youtube Dale like a la pagina de facebook Dale like a la pagina de twitter Y darle like a la pagina de twitch Tienen que mandar esos 4 screenshots A la sección de Sorteos 5k subs Y de esa manera Pues ya estarán participando Es lo único que tienen que hacer ustedes Nosotros Nos encargamos del resto Pues bueno hasta ahí le ha un video informativo un poco corto Que esperan Pónganse las pilas Pónganse las pilas Pónganse las pilas Pónganse las pilas Pónganse las pilas